¿Quién es más gracioso? ¿Quién baila mejor? Yo también Yo ¿Vos? Sí No Yo no ¿Bailamos? No, tú ¿Quién es más presumido? ¿Quién es más? ¿Qué es presumido? Voy a poner vos porque no sé qué es presumido Él No Está todavía peinándose todo el día La valorita ¿Quién es más guapo? No hay más yo Espera No, cambia Tú Oso más lindo ¿Quién acaba antes la batería del móvil? Por lejos, ¿no? Vos ¿Qué? Vos todo el día Estás con el... ¿Yo? Sí Pues si no lo uso Yo tampoco Bueno, si estás todo el día con la peliquita que estás pendiente ¿Venga? Eso ¿Quién sube más fotos a Instagram? ¿Quién sube más fotos a Instagram? Tú Yo, yo, sí Tú Yo lo uso mucho ¿Quién conduce mejor? Obvio ¿Qué? Sí, sacaste el directo hace dos días Y tú ganas sin conducir un año entero Un más Yo Automático yo Ahora sí ¿De marcha? Solo conduce automático Él ¿Pero qué es? Automático yo ¿Quién da más toques con el balón? ¿Quién? Es Él Tú ¿Más toques qué? Yo he jugado los toques Paz y pego Es verdad El bruguayo ¿Quién viaja más? ¿Cuánto llevas tú fuera? Yo Creo que he pasado por 55 países Sí, creo que es O sea ¿Quién duerme más? Él Campañana duerme mucho Todo el día está durmiendo Yo No para de dormir Él juega todo el día de la playa ¿Quién es más supersticioso? No más supersticioso Yo Bueno, cuando entro al campo siempre entro con el pie derecho Y le doy un beso a un símbolo que tengo acá Que nada, que es mío El suyo solo De nadie más Que nada, que es mío Se lo Paz Gracias.